La Mona Lisa, también conocida como la Gioconda, es una de las obras del renacimiento italiano pintada por el artista multifacético Leonardo da Vinci, entre los años 1503 y 1506. La Mona Lisa es uno de los cuadros más importantes en la historia universal del arte, y quizás sea el más famoso del mundo. Entonces en este video voy a explicar cuáles fueron las técnicas que yo apliqué para pintar este famoso cuadro. Entonces aquí tenemos los colores que vamos a utilizar para pintar a nuestra Mona Lisa. Tenemos blanco, amarillo, tenemos ocre, bermelón o naranja, tenemos rojo, tenemos siena tostada, tenemos negro, tenemos sombra natural, tenemos azul, tenemos azul de Prusia, Tenemos verde, tenemos verde oscuro, tenemos verde inglés. Entonces estos son los colores que nosotros vamos a utilizar para pintar a nuestra Mona Lisa. Entonces para empezar a pintar este famoso retrato, yo primero hice un dibujo sobre el lienzo, el cual me ayuda para tener la referencia básica, y después poco a poco ir detallando e ir integrando los tonos, los contrastes, las luces que corresponden. Bueno, yo primero estoy poniendo capas de pintura sobre el dibujo, primero estoy poniendo blanco, estas posteriormente van a ser las luces, primero voy llenando de color, para tener base y referencia. Ahora estoy poniendo un tono ocre en los ojos, para después poco a poco ir obteniendo luces, ir obteniendo sombras. Ahora voy manchando la parte de su cuello, la parte de su frente, los bordes de su cara. Aquí tengo siena tostada, para ir colocando sombra en lo que va a ser su cabello. Voy llenando de color, aún no hago detalles, simplemente voy empastando el dibujo con el óleo, para después ir teniendo esa definición de los detalles. Bueno, entonces aquí ya tengo más detallado el rostro, ahora empiezo a esfumar. Esta es una de las técnicas que Leonardo da Vinci aplicó en este retrato. Ahora vamos a empezar a pintar las montañas y el paisaje que está en la parte de atrás. Bueno, este paisaje también tiene muchos misterios, los cuales también han hecho muy famosa esta pintura. Vemos una atmósfera muy cambiante, que pareciera que no tiene sentido. Entonces, la Mona Lisa pertenece al género del retrato pictórico. La postura de la Mona Lisa indica serenidad. Su mirada está directa al espectador. Muestra dominio de sus sentimientos, cosa que normalmente no se atribuía a una mujer en aquella época. Este cuadro se pintó al óleo sobre madera, y Leonardo da Vinci a que aplicó la técnica del esfumado. Esta técnica nos permite mostrar cómo la luz rebota de las superficies curvas, especialmente de la piel, dejándola lisa, suave y natural. Y precisamente, el misterio de la sonrisa y la mirada se derivan de esta técnica del esfumado y la naturaleza de la visión humana. Existen muchas teorías sobre la identidad de esta modelo. Hay quienes dicen que la mujer representada se trataría de Lisa Geraldini, quien era la esposa de un mercader de sedas llamado Francesco del Giocondo. Su nombre alternativo, Giocondo, significa alegre. Esto hace referencia a su misteriosa sonrisa. Entonces aquí ya voy teniendo más definido el rostro y ya hemos ido haciendo los detalles. Ya nuestro cuadro va quedándonos, pero aún falta detallar mucho más. Este cuadro de la Mona Lisa fue pintado durante mucho tiempo, el cual Leonardo da Vinci siempre lo llevaba a todos los lugares donde él iba. Cuestan los misterios y las leyendas que Leonardo da Vinci nunca dejó de detallarlo, siempre lo retocaba. Aquí estamos pintando su ropa, estamos haciéndole luces con amarillo, pintamos y luego esfumamos, precisamente de la técnica del esfumado que comentábamos. Seguimos detallando su rostro, ahora estamos detallando su velo que ella tiene con ocre. Es importante detallar muy minuciosamente para que nuestra pintura tenga ese realismo. Uno de los secretos del realismo y del parecido son los detalles. Aquí estamos utilizando un pincel 00. Primero tenemos una base de color de siena tostada, luego aclaramos con ocre. Ahora empezamos a sacar luces en su cabello con ocre, después posteriormente aclararemos con blanco. Bueno, para hacer este retrato es muy complejo porque nosotros tenemos que ser muy cautelosos a la hora de colocar las capas de pintura. Cada una de ellas deben ir integradas para nosotros conseguir ese tono de la Mona Lisa. Aunque sinceramente conseguir el parecido exacto al 100% podría ser prácticamente imposible puesto que la técnica de Leonardo da Vinci es única y la cual solamente él podría conseguirla. Esto es lo que lo hace a él ser uno de los artistas y los pintores más grandes de la historia universal. Aquí seguimos detallando su atuendo, seguimos sacando luces, pintamos y difuminamos. aquí tenemos tonos verdosos, tonos ocres, tonos blancos, tonos de siena tostada, tonos de sombra natural, tenemos tonos azules. Nosotros tenemos que tener una muy buena visión para saber interpretar e integrar cada uno de estos matices que nosotros encontramos. ahora estamos colocando ocre en sus manos, pintamos su ropa, sacamos tonos rojizos, porque encontramos cada uno de estos tonos, valores tonales aquí en esta pintura. Para hacer esta pintura yo tuve que observarla mucho, leer mucho sobre ella, estudiarla, para así poder realizarla. Entonces aquí sigo haciendo los últimos detalles. Bueno, entonces así va llegando al final el cuadro. Espero que les guste este video y lo importante es que aprendamos algo. La Mona Lisa es uno de los cuadros más importantes de la historia universal. Y es tan representativo por su controversial misterio. Lo encontramos en el Museo de Labor Francia y he visitado por miles de personas todos los años. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima. y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!